Y que le quede claro a López Obrador, y que le quede claro a Ana Guevara, y que le quede claro a Kirill Todorov, y que le quede claro a todos. Carlos Slim y Arturo Elías pagaron el viaje completo. ¡Completo! El gobierno ni la CONADE puso un solo peso para que ellas estuvieran en ese viaje. Ni un solo peso. O le mienten al presidente, o el presidente no sabe. No, si reciben un sueldo de sede en alas seis que están ahí. No, no, pero de todo este viaje, porque dice... Pero del viaje, claro que no. Dice, ¿tienen sus viáticos? ¿Qué viáticos? ¿En qué hotel están? ¿Qué nos digan? Que nos diga el que les paga su sueldo a la Serena, ¿en qué hotel están? ¿Cuánto costó el vuelo? O sea, que salga y que diga, ¿no? Así como en alerta a aeropuerto. ¿Quién compró el vuelo? ¿No? ¿Cuánto costó? ¿En qué hotel están? ¿Cuánto costó la noche en el hotel? Nadie va a saber responder esas preguntas porque ellos no fueron los que lo pagaron. Ellos no pusieron un peso para que ellas estén ahí. Las niñas ganan de la Serena, pero no están recibiendo nada de CONADE. Y la institución que gobierna el deporte en México es CONADE. Si no tuvieran el apoyo de la Serena, ellas tampoco tendrían de qué comer. Porque hay niñas que han estudiado en línea y entonces tienen un poco de tiempo, dinero y esfuerzo para trabajar. Pero las que no han podido estudiar por dedicarle toda su vida a la natación artística, ¿de qué comen? Claro que esas niñas están afiliadas a la Serena y recibirán un sueldo de 10 mil pesos mensuales, tal vez. Sí, con el que tal vez coman. O paguen su gasolina, o paguen el TAG, o paguen su rehabilitación, o paguen su suplemento, su proteína, sus cosas que necesitan para vivir. Pero con 10 mil o 15 mil pesos o 20 mil pesos que les dieran, ¿les va a alcanzar para vivir y para irse a una Copa del Mundo a Egipto? No. Por Dios. Ni para los suplementos por completo, ¿no? O sea, dijeras la alimentación. ¿Pero es que pasa con las otras cuatro? Exacto. Y las entrenadoras. Y el equipo que va a pagar. Y las entrenadoras que no son de la Serena. ¿Y qué? ¿A ellas quién les pagó? Porque si no van entrenadoras y no van las otras cuatro, no compite el equipo. ¡Suscríbete al canal!